¿Qué pasa otra vez aquí? Aquí estamos otra vez en el Mountain Blade. Recordamos que fuimos a la zona desértica. Ganamos un torneo para ganar un pequeño dinero. Aquí vamos subiendo ya tres victorias. La de las victorias no entiendo por qué en sí son los precios. Esto es que pone, pero bueno. Y creo que voy a hacer una locura y lo que voy a hacer es volver. Pero Rezzi es muy grande. Bueno, como basta y algo falta de dinero y así, he dicho pues ¿Qué si vuelvo y ataco a estas miniciudades? Claro, si viene un gran ejército pues nada que hacer. Pero este por ejemplo, 32, pues contra 32 igual puedo hacer algo. Estos no creo. 5,9. No despido en la vida. Pero por ejemplo, Doka y Moson, los puedo atacar. Y creo que lo voy a probar. Oh, hide out. Primero a los bandidos, ahora a quedarles. Primero les voy a vender las armas, luego las... Vamos a... Uh... Claro, esto... Y yo creo que había más. La verdad es que tenía estos. Me estoy quedando sin nada. Pero bueno, por eso voy a intentar volverme un saqueador ahí. Le voy a... Bueno, le voy a plantear la guerra a este... A esta zona tan bonita del desierto. Y ya está. Y ya está. Así es como debe ser. Si no, no voy a sobrevivir. Aquí veis. Legolas. Joder, chaval. Joder, chaval. Joder, chaval. Los peduinos. La cosa es... No sé dónde están. Los peduinos. La verdad es que está... Está muy chula esta... Esta zona. Me gusta. Mierda, es que le he dado al tema. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Eso va a estar muy bien! Esto, la textura no está muy bien todavía. Camitas para descansar. Vale, otro menos. Estamos arrasando poco a poco. Claro, esta zona va a ser carasísima. ¡Wow! Claro, yo no quiero que se vayan solos. Vamos a ver que hay aquí. Guiadme, hacia donde vais. Muy chula esta zona, eh. Para atacar, la verdad. Viene una por ahí. ¡Oh! ¡Cómo he fallado eso! Bien, la infiltración está siendo todo un éxito. Van para arriba, pero supongo que no hay nada por ahí. ¡Viva! ¡Hot shot! ¡Hot shot! ¡Viva! ¡Hot shot! ¡Hot shot! ¡Hot shot! ¡Hot shot! No, no. Yo no acepto duelos. Nos llevamos una victoria aquí. Algo complicada. ¡Hot shot! ¡Hot shot! ¡Hot shot! Pero bueno, victoria. La gente se viene arriba. Tengo comida. Cogemos unos más. ¡Uy! ¡Hot shot! ¡Hot shot! ¡Hot shot! Disciplinary park. Estos tengo 11. ¡Arqueros! ¡Uuuh! ¡Esta vale 1000, eh! ¡Ojo! Tier 4. One Condent. Esta es más larga. Creo que Starfalkeon. Estas están guays. Estaría bien una armadura con esto, pero... Ahora que soy bastante manco. Pesa menos. Vamos a ver. No van a declarar la guerra, pero... Estos no tienen nada, pues... Yo juraría, porque yo he dicho de atacar estos. ¡Los han conquistado! Pues voy a atacarse a gel o así. Que sí, que sí, pero esos no puedo. Únete a mí. Total. Total ya. Claro. Mira. Trade. Esta... Por ahora la dejo. Dates. Ah, dáteles. Lo mandan bastante. Yo lo siento, chavales. ¡Uuuuh! ¿Veis tú un hacha? Este, ah. Igual me la va, pero... War Racer. Es que los manden muy caros los cabrones, eh. Arrows. Sal bastante barata. Ya que sí. ¿Dónde está ya que sí? Ya que sí. ¿Dónde está ya que sí? Voy a sacar un poco de dinero en Iyakis y luego les ataco. Así soy. Mala gente. Es que, total, estos bandidos, por ejemplo. Por mucho que quiera, van más rápido al tener yo tantos hombres. Claro, si tuviera una caballería... Aún. Pero... ¿Qué? 700. Vale. Algo que sea barato. De grana. Lo siento, chavales, pero vais a comer esto como locos. vale... Yo creo que estos me ayuden. ya que parece que Maghul también está, Maghul, pero estará leyendo el culo pero bueno, es lo que hay Asmite está vamos a ir a este y a este, este también parece que lo han looteado el jodido va a ser esto Thais, uu, 34, ojo Take Oscillation Atacar, atacar vamos a destrozar pues nada, nos volvemos malos y atacamos aldeas porque si pero bueno, yo estaba en otro reino entonces pues claro no tengo piedad y ahora para hacer el paripé con estos en cuanto tenga poder, les reviento seguidme uuuh, hostia me gusta, me gusta la espada les voy a separar divide y vencerás no 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 a distancia por favor buena victoria chavales buscando enemigos a ver si viene el tipo ese que estaba por ahí uuuh, uuuh, uuuh uuuh, uuuh bueno, estos no serán muy buenos todo, todo todo, todo y les voy a dejar esto esta esta, esta estoy seguro que pesa mucho no, pesa solo uno no 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 pues esto es un raideo y no vienen a salvarlos no 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 raciclo hemos conquistado hace poco y y aquí hombre 200, ahí ya no puedo atacar pero si no ataco lo de al lado igual sale a por mí uuuh uuuuh 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 valen bastante es el todo lo que va y por qué tengo tan lleno esto a ver y 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 pues no hay más aquí aquí vamos a morir otra vez y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A por el líder! ¡Están huyendo! ¡Hemos matado al líder! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El estratega! ¡El estratega! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te voy a hacer prisionero! ¡No! ¡Vamos! 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 Claro, es que yo le he destrozado a él, al primero Y... Y una vez destrozas al líder Pues todo va más fácil Ahí tenéis mi primera gran victoria Gran enfrentamiento En el desierto Si los cojones te voy a dejar libre ¡Todo para mí! Sí, sí, paga Lo siento por los looters Es que me parezcan así que no son tan poderosos Los Aserai Tienen que ser fuertes Gracias Hostia, estos son mejores Looters Tranquilizados Looters Tranquilizados Looters Tranquilizados Looters Looters Tranquilizados Looters Looters Tranquilizados Looters Y nos volvemos, vamos a ver. Vamos a ver. Este es el líder, pero tiene que estar loco. Solo un líder como yo puede ir liderando ahí a lo loco. Y la verdad, y luego lo he visto ahí. Y he dicho, ese caballero ahí, todo protegido. Ese tiene que ser. Y así ha sido. Mira, Desert Horse. Tiene menos vida, pero maniobra mejor. War Kite. Es bastante peor. Atarca me gusta. Torbante está chulo, pero... Bueno, cuando me hacía un dinerillo extra bonito. Claro, me gusta tener más opciones. O sea, aquí vemos... De tropas. Básicamente. Nada, los Lutters no me sirven de nada. Y Hillman... Estas reclutas fuera también. Y yo creo que está bastante bien. Y es la misma. Ojo, ¿eh? Ojo, eh. Esta. Solo vale me ir, eh. Pues... A ver, solo. Tengo 4.000. Igual no esté para gastar así el dinero. Aunque sí que me mejora bastante. Y es bastante larga. Pero, ¿cómo que capacidad? Pues igual me la compro. No sé, me apetece. Esta era. Aunque esta está muy chula. Vale, pues aquí acabo el capítulo de hoy. Muy entretenido. Gran batalla. Y ya está otra. Gracias. Poduja. Ahora nos vemos. Vamos.